Y así es así, miren, puño adelante y hacemos Esta es la batalla del movimiento, esta es la batalla del movimiento ¿Qué? Es fácil, che A ver, vamos, una vez más Esta es la batalla del movimiento Mira cómo bailan todos abajo, aprendanla, eh Ya la tienen, ya la tienen, a bailar todos La batalla del movimiento A ver todos, a saltar, van a entrar en calor Vamos, como hace un juego, a ver, a saltar Movemos los pies, vamos la abuela Mira, mira cómo está aquí la abuela, eh Vamos, a ver Así es, muy bien la abuela Esta es la batalla del movimiento, esta es la batalla del movimiento A mover los pies y parar un momento, a mover los pies y parar un momento Los pies, los pies, los pies, los pies A mover los pies y ahora las piernas A mover los pies y parar un momento, a mover los pies y parar un momento, a mover los pies y parar un momento A mover las piernas y ahora las piernas Vamos a bailar todos los pies y ahora las piernas Vamos a bailar todos a bailar Vamos a bailar, todos a bailar, en el show de sopa, todos a bailar, esta es la batalla del movimiento, esta es la batalla del movimiento, a mover los brazos sin parar un momento, a mover los brazos sin parar un momento. Los pies, los pies, la cola y ahora los brazos, a mover los brazos todos, a ver todos, a mover los brazos, muy bien, seguimos, esta es la batalla del movimiento, esta es la batalla del movimiento, muevo la cabeza sin parar un momento, muevo la cabeza sin parar un momento, los pies, las piernas, la cola, los brazos y ahora la cabeza, muevo la cabeza, muevo la cabeza, muy bien, muy bien como van a venir, cuidado los chicos bien para atrás, esta es la batalla del movimiento, esta es la batalla del movimiento, a mover el cuerpo sin parar un momento, a mover el cuerpo sin parar un momento, los pies, las piernas, la cola, los brazos, la cabeza y ahora todo el cuerpo, a mover todo el cuerpo todos, vamos a bailar, todos a bailar, a ver los más chiquitos todos, vamos a detrás de que hay una cosa acá abajo. Se terminó, y esto era un carnaval caer, me distraigo dos segundos, dale la sillita a la boleta, dale, 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 no, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Bueno, no hay que estar cansado, soy yo, bueno, ustedes van a tener que definir por aplausos y gritos a ver quién gana, los más chiquitos que están acá, todos a los lugares, rápido, si no yo me pongo nervioso, que acá vamos a ver una cosa y es un pozo muy grande, así que todos a sentarse rápido, a la una, a las dos y a las tres, muy bien, papá me queda en la casa, ven, carácter, buenísimo, vamos a ver quién gana de este lado, aplausos y gritos para el papá número uno, bien papá, muy bien, aplausos y gritos para el papá número dos, aplausos y gritos para el papá número dos, aplausos y gritos para el abuelo, aplausos y gritos para el abuelo, vengan a la abuela y vengan a este papá rápido para acá, que aplaude para uno, un aplauso y grita para el otro, bien fuerte, y gritos, aplausos para el papá, y los premios que se van a llevar son, a ver, ahí está, le va corriendo, le gusta, bueno, la abuela se va a llevar, la abuela se va a llevar la colección completa de Topa, los dos discos de Topa, tópate con Topa, que tiene el sapo Pepe, el auto de papá, la gallina, turuleca, susanita, pajaritos, abuelos, todas en mi primer disco, tome para vos, ahí está, te van a llevar el último disco de Topa que fue ganador del premio Carlos Gardel a mejor álbum infantil del año pasado, y lo estoy regalando y presentándonos a la abuela acá también, te van a llevar el póster de Topa para vos, y recuerden que los que hoy consigan el disco de Topa o los discos de Topa en el hall del teatro, se llevan gratis acá el póster del regalo para que lo disfruten, todo como se lo lleva la abuela, también se van a llevar, mirá, Pris, que nos acompaña siempre, la verdad, para volver a la clase de la paraema, para llegar a la partida, todos Pris se acompañan, los Juntastic también, que son espectaculares, unas pibras divinas para compartir, y también, mirá lo que se van a llevar, porque Vital 3 Infantil nos acompaña en toda la gira del show de Topa con los productos más ricos, sanos, nutritivos, la verdad que son increíbles, Vital 3 Infantil, fruta pura, 100% fruta para poder compartir, para que crezcan bien, sanos y fuertes, mirá, también el juguito este está buenísimo, va, uy, de Vital 3 Infantil, sabor bacana, en el dosito, reponerle un ratito, ¿sabes qué rico que es? Te lo tenés para vos, para vos, y también te vamos a llevar de ARS, los constructores localizados para EMA, unos zapatitos divinas, bueno, le dan las manos, ya, para llevarse los premios, a ver, ahí está, y te van a llevar, porque el hijo nos acompaña, los caramelísimos, tan ricos, los chupetines, las guamis y los oxy-oxy, para disfrutar con toda la familia, y recuerden que después de comer golosinas, hay que lavarse los dientes, y acá en el show de Topa, nadie pierde, así que todos se van a llevar los premios del equipo de Vital 3 Infantil, y también se van a llevar el poster de Topa para pegar en casa. Un aplauso para todos los que participaron. ¡Gracias! 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 ¡He hecho! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vente! ¡Uh! Espera, 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 ahí viene. ¡Uh! ¡Bueno! ¡A cómo le están pasando! ¡Uh! ¡Uh! La verdad que yo también, estaba... ¡Uh!